La casa de la gringa Hostel, situada a 2 kilómetros de la estación de tren de Wan Chak, ofrece alojamientos en Cusco con conexión wifi gratuita. Algunas habitaciones cuentan con baño privado, la ropa de cama está incluida y todos los días se sirve un desayuno. La casa de la gringa Hostel dispone de una recepción abierta a las 24 horas y una cocina compartida. El alojamiento incluye un salón compartido. El albergue se encuentra a 1,4 kilómetros de la estación de tren de Wan Chak y a 100 metros de la iglesia de San Blas y de Atun Rumiyok. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.